La colección que vamos a presentar esta noche es la colección Fall Winter 2019 que está inspirada en la canción Mi Querencia del cantautor venezolano Simón Díaz es un cantautor de música folclórica, música típica de nuestro país y en realidad él habla de los amaneceres del llano y habla también de las bellezas del país los amaneceres del llano los representamos en nuestras paletas de colores estos amaneceres son rojos, rosados, corales y para mí también tienen el color khaki que es justo la mezcla entre el azul y el rosado Cada vez más diseñadores, más artistas, más creadores, gente como ustedes se está volteando los ojos al Mercedes Benz Fashion Week San José A mí me parece muy interesante todo lo que está pasando acá lo que se está gestionando y la proyección que le están dando tienen una convocatoria bellísima de personajes importantísimos en la moda de compradores, de prensa, de gente que quiere ver qué es la propuesta que se va a presentar en el Fashion Week y cada temporada lo están haciendo con mayor impacto entonces yo creo que esa es definitivamente la fórmula para un Fashion Week exitoso y para hacer una referencia en lo que se va a presentar en las siguientes temporadas y en lo que pasa en la industria de la moda en la región Precisamente en un país como Venezuela, con la situación que todos sabemos que está atravesando ¿Cómo se siguen creando espacios para algo que algunas personas podrían considerar lo muy superficial como es la moda? Yo creo, estoy segura, creo que la crisis tiene muchos lados en muchas aristas positivas la crisis empieza a impulsar la creatividad Gracias por ver elгрifix